¿Cómo les va? Damos inicio a esta edición de Somos Deporte junto a Mario de Monte, que recién ha llegado a Santa Fe después de recorrer gran parte de las provincias cuyanas. Está aquí con nosotros nuevamente. ¿Cómo va, Mario? Muy bien, Leo. ¿Qué tal? Buenas noches. Recuperándome. ¿De qué? Y es largo. Es largo el tirón. Sí, es largo el tirón. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Arrancando. Hicieron que San Juan... La ida fue domingo 6 y media de la mañana, llegamos a Mendoza con el señor Ricardo Porta a las 9 de la noche, allí nos subimos a otro micro hacia San Juan, llegamos el domingo 11 y media de la noche, y pegamos la vuelta ayer martes 4 de la tarde. En realidad, 12.45 de San Juan a Mendoza, 16.30 de Mendoza a Santa Fe. Ah, bien, bien. Es lo que hay. Muy bien. Ni más ni menos. No sé, creo que tenemos, estamos ya con el móvil en vivo, o me van a avisar. Está, está, está Ernesto Fernández, está nuestro compañero Tití Fernández, que nos ha hecho el favor de quedarse unos minutos más. Está desde Sinergia, por Aristóbulo del Valle al 61, es uno de los gimnasios. Nos va a contar el mejor que nosotros, obviamente, porque está allí, está en un nuevo emprendimiento que tendrá la ciudad de Santa Fe, de Nicolás Frutos, el ex coordinador de Unión, ex jugador, obviamente, también del equipo Tatengue. ¿Cómo va, Ernesto? Leo, Mario, buenas noches. Exactamente, aquí estamos en Sinergia, acá en Contras de Todo, ¿eh? Un centro deportivo, tecnológico, estético, donde la verdad está todo preparado para empezar. Pero ya, hoy es la inauguración, la presentación oficial. Estamos justamente con Nico Frutos. Estoy acompañado también de jugadores, de ex jugadores, de técnicos, pero primero vamos a hablar con la cara visible de este emprendimiento. Nico, primero, gracias por recibirnos en Sinergia. Y contanos un poco de qué se trata, qué encontramos cuando venimos a este lugar. ¿Qué tal? Buenas noches. Sinergia es un espacio preparado para deportistas amateur, recreativos, profesionales, que busquen entrenarse, que busquen, digamos, entrenarse bien, cuidar la salud sobre todo, y tratar de tener una rutina adaptada realmente a las posibilidades de cada organismo. Así como todo lo que es entrenamiento físico, uno trabaja la salud, también puede apuntar, digamos, dentro de esa búsqueda de objetivo físico, a la parte de estética. Así que contamos también con un gabinete de estética con aparatos de última tecnología, con médicos esteticistas preparados para la materia. Así que, bueno, un poco de todo. Nico, ¿a qué público está destinado esto? ¿Al deportista de LID, al deportista amateur, o aquel que por allí hace alguna actividad deportiva, simplemente recreativa, también puede venir a este lugar? A todos. Al tipo que le gusta entrenarse, al tipo que le gusta salir a correr, a la persona que hace simplemente algo por una cuestión de bienestar de la salud, y a la persona que quiere prepararse para un altísimo nivel, para un deportista de LID, también contamos, digamos, con las personas capacitadas y las herramientas para poder desarrollar cualquier tipo de rutina. Así que, en ese sentido, está abierto para la persona, público en general, que quiera hacer algún tipo de actividad física. Nicolás, ¿por qué decidiste abrazar este emprendimiento? Bueno, está en un lugar estratégico, la ciudad ha crecido mucho para el norte, se puede llegar muy fácilmente, pero ¿por qué decidiste invertir en un lugar así? Bueno, creo que Aristóbulo del Valle hoy es el segundo espacio comercial de Santa Fe, después de lo que es el centro y la peatonal. Y bueno, también en definitiva, porque es mi barrio, nací y me crié aquí, entonces, bueno, se dieron el lugar, encontré el espacio físico para poder desarrollarlo, y bueno, lo fuimos desarrollando de a poco hasta que terminamos, bueno, creando este espacio de trabajo. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Y en staff fijo, hoy tenemos 16 personas, digamos, que, fijo, me refiero, digamos, que entre lo que es recepción, médicos, gente de limpieza, tenemos un staff más chico. Lo que pasa es que después hay mucha rotación de la parte de preparadores físicos, que es la gente que por ahí trabaja, digamos, algunas horas a la semana, dando clases específicas en los que se han especializado. Nicolás, gracias, y toda la suerte en este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Leo, Mario, me voy a pegar dos minutitos simplemente, porque está también Emanuel Brites, mucha gente del fútbol que ha llegado a este lugar. Brites, obviamente, todavía festejando el ascenso. Vamos a hablar también con Luis, porque viene de dirigir a uno de los rivales que va a tener Colón el próximo domingo en el Brigadier López. Emanuel, buenas noches. ¿Habías visto en algún lugar, en algún momento, en algún viaje, un lugar con estas características? Buenas noches. No, sinceramente, la verdad que mirá que he viajado a varios lugares gracias al fútbol. He estado en lugares que tienen grandes gimnasios, pero ver una cosa semejante, la verdad que no, es algo sorprendente. Y la verdad que malero mucho por Nico, que lo había buscado hace mucho esto. Bueno, contame un poco, ¿ya pasó el festejo del ascenso? ¿Están relajados o están pensando en Huracán y terminar primero en la General, en la B Nacional? Y ahora que está Leo ahí atrás... No puede decir otra cosa, ¿no? Ya está. No, creo que ya está. Por ahí nos juntamos a comer con algunas peñas entre los chicos para seguir festejando un poco, pero creo que la mentalidad hoy está en Huracán, porque nos quedan tres fechas del campeonato y queremos terminar ahí arriba dando una buena imagen. No diciendo como todo que nos podemos relajar un poco, nada que ver. Emanuel, gracias. Bueno, me voy a pegar un minutito, simplemente con Luis Medero. Pasaste por varios clubes, Boca Juniors, por ejemplo. ¿En Boca hay algo similar? Bueno, Boca hasta hace un tiempo largo, en la década del 90, pero ¿hay algo similar? ¿Se encuentra esto? Sí, pero es un poquito más chico. Esto está... Buenas noches, ¿no? La verdad que está muy lindo, está muy completo. Y bueno, apoyándolo a Nico en este emprendimiento, es todo un desafío hoy día, ¿no? Emprender algo, pero bueno, esperemos que el público responda, ¿no? Porque es algo para la salud. Luis, te quiero consultar, porque Colón juega el domingo frente a Ferro, vos conocés a todo el plantel de Ferro. ¿Con qué se puede encontrar, Colón? ¿Se puede llegar a sorprender el próximo domingo? ¿Es un rival accesible? ¿Cómo lo ves? No, no, es difícil. Accesible, yo creo que no hay equipos accesibles. Es difícil, pero Colón lo vi el otro día y la verdad que mereció ganar y depende de sí mismo. Ha respondido el otro día, ha reaccionado en San Juan. Y si se lo propone, el ascenso lo tiene ahí, ¿no? En la palma de la mano. Le falta muy poco. Se lo tiene que proponer nada más. El técnico le ha cambiado un poco de aire, pero en realidad el equipo ya reaccionó. O sea que depende de Colón y Ferro. Es un equipo que no vino haciendo un buen torneo, pero es difícil porque en estas instancias es muy difícil ganar, ¿no? Luis, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, Luis Medero, te voy a pedir un minuto más. Leo, Mario, porque está Leonardo Carol Madelon. Bueno, recién le hacía la nota a un delantero, tenía dos defensores, ahora un habilidoso. Leo, ¿cómo te va? Un armador. Bien, bien. Muy contento de estar acá y felicitar a Nico. La verdad que lo recorrimos, es un lugar hermoso. Así que, bueno, vamos a tratar de asociarnos y venir y traer mucha gente. Sinceramente, es un centro muy lindo y felicitar a Nico nada más por todo esto que hace por la ciudad. Bueno, ¿tenés jugadores lesionados en el plantel? Sí, Guerra, ¿lo podés traer acá? Siempre hay, sí, sí, no, por supuesto, hay que armar una relación permanente. Es de alto rendimiento esto, de alta competencia, es muy bueno. Entonces, bueno, hay que conectarse rápido y pienso que a los jugadores les va a gustar mucho porque no es habitual encontrar esto en otros lugares, no tan común. Así que, bienvenido a la ciudad y que lo disfruten todos. Bueno, vos que recorriste varios clubes, que estuviste en San Lorenzo de Almagro, en Gimnasia Grima de la Plata, en Central, ¿se encuentra esto? Y no, generalmente no. No porque son inversiones muy grandes, todavía los clubes están con los gimnasios viejos o se derivan a otros lugares y cuesta encontrar un lugar de estos. Así que, bueno, por eso creo que Nico tiene que estar muy orgulloso, su gente, con esto, la ciudad de Santa Fe. Así que vamos a colaborar, como no siempre, vamos a tratar. Y uno aeróbico mismo puede venir a ser acá. Bueno, ¿ya se sacaron el chip del ascenso, los festejos, ya están pensando en el huracán? Sí, sí. Muy contentos por el... Se dio rápido, fue un equipo muy bueno, digamos. Muy bueno, que fue mucha autoridad tuvo y terminó antes de lo pensado, gracias a Dios. ¿Cuándo se ha confirmado el partido? ¿Cuándo se juega? El domingo, el lunes a las 5 de la tarde, sí. Sí, sí, preparado porque nosotros ahora queremos ganar, digamos, sumar más que todo y ser los mejores de las dos zonas. Leo, a disfrutar de este lugar, gracias. Saludos a toda la gente de Santa Fe. Bueno, Leo, Mario, entonces, Leonardo, Carol Madelon, Luis Medero, Nico Frutos, Manuel Brite, gente del fútbol que también está llegando a este lugar. Gracias, Ernesto.